Pero también te voy a decir una cosa Aquí en estas finales Hemos sacado, yo por lo menos Muchas enseñanzas de lo que puede Y no puede ser Dalas, o sea, al final Donchick es una superestrella Muy válida para atacar, pero defendiendo Se lo han comido Por todos sitios Demasiado inconsistente ha sido, porque ha tenido buenos momentos Pero ha tenido momentos horribles también Entonces claro, le falta esa consistencia defensiva Por lo menos, coño, que igual te ganan Cuando trasbote Pues sí, pero que no Sea que le haces el cono, es que había veces que hacía El cono Que deje de comer mochi Y ya está, tío Y que pierda 10 kilos, joder Que no tanta, tanto, de verdad O sea, ya está bien O sea, Donchick Ahora mismo está al 80% del jugador que puede ser Y hasta que alguien no llegue Y le pegue un guantazo y se lo diga Y le diga, oye, Lucas, que sí, que muy bien Eres un quiero y no puedo, tío Pero si no es feliz Yo no voy tan lejos Y si se pone a dieta y ya no es tan feliz O sea, pues yo creo que el factor mental es importante Y si a él le gusta comer chetos Y mira cómo juega Pues me parece bien Porque si puede quitar los chetos Tienes muchos ejemplos en la historia de la NBA De hecho tienes el más reciente En Jokic Que Jokic se quitó los chetos ¿Y qué pasó? Tres MVP No, anillo Y todos felices Pues joder Tío, espabila Pregúntale a Jokic Pero Paco Yo tampoco lo veo Lo veo como tan simple como No, tiene que comer mejor Que igual, eh Que eso no lo sabemos No sabemos lo que come Pero, o sea Es que en estas finales Y mientras se come en estas finales Se le ha visto Que cuando él mentalmente Estaba concentrado En lo que tiene que hacer Él ha podido Él ha podido Defender a un nivel Pasable ¿Vale? Y en algunos momentos Ha sido bien Pero cuando él estaba Concentrado en Joder, que los hábitos No hacen ni puto caso Y joder, que cada vez Que me meto Hacia adentro Me meten una hostia Que es verdad Que se la meten Cuando estaba concentrado en Mira, los árbitros Que no me hacen ni caso Es cuando era un cono O sea que Él tiene Ahora mismo Tiene las aptitudes físicas Para ser un defensor Normalillo Pero tampoco se necesita más Un defensor normalillo Pero claro Cuando está él pensando En, uy, no Que es que el árbitro Me ha dicho esto Y se queda detrás De una jugada Porque está hablando Con el árbitro La mentalidad en Don Chich Es fundamental Si juega frustrado Empieza a Decentrarse en el juego Que ya empieza a pensar En otras cosas O sea, hay estadísticas De esa temporada De que él Ha claramente mejorado Defensivamente Que obviamente Tiene momentos En las que se la pela Y eso es lo que tiene que mejorar Pero yo tampoco creo que sea No, es que tiene que adelgazar Joder, adelgazar Coño El problema es que te ha visto Todo el mundo O sea, a mí me la pela Que en temporada de recubular Te rasquen las bolas Haz lo que te dé la gana Pero en unas finales De la NBA Te ha visto todo el mundo Y es que los cabrones De los Celtics Han ido a por ti A propósito Y es que Tu físico Estaba tan limitado Que es que No eras Ni capaz de atacar Ni de defender Y ha habido situaciones Que eran muy frustrantes Para él Porque a él En el momento En que le empezaban A pegar palos Él se creía Que podía dar palos Y se le veía Era como cuando El delantero Que defiende En el fútbol Que le ves Como da las patadas Pues lo mismo Don Chico O sea, daba palos Decía Dios, es que se te ha olvidado Defender O no sé ¿Qué estás haciendo? Entonces A ver Que es un escenario Tan gordo Miquel Que tú no te puedes Permitir dar esta imagen Claro Sí, sí, sí Pero si estoy de acuerdo Contigo Pero que yo sin mente No soy No soy No soy de los que creo Que sea tan físico O sea, que sin mente Oye, que tiene que comer mejor Que tiene que adelgazar Yo creo que mucho Mucho de lo que tiene que ver Esto con Luka Es tema mental Es tema de que Tienen que olvidarse De hacer el tonto con los sabidos Tienen que olvidarse De eso De uy A ver que En la jugada anterior No me han pitado una falta Sí, eso también Pero yo creo que es un poco injusto Señalar a Don Chiche Porque Bueno, también Con el tobillo jodido Con la rodilla reventada Con las Que tenía las abdominales Estaba con una cosa aquí Que te salía Parecía una croqueta Antes de Pero que no he señalado No he señalado Jesús Es simplemente Decir que tú Eres la imagen visible De este equipo Y tú no das el 100% O no puedes dar el 100% Por una serie de circunstancias Es que Para mí O sea Yo Si este va a ser A lo mejor Imagínate que Don Chiche No vuelva a pisar Unas finales de la NBA Ojalá y no sea así Tú imagínate La cara de paleto Que se te queda Dices Joder Fui allí Contra los Celtic Me pintaron la cara Y no voy a volver Y es que eso ha pasado A mucha gente En la historia de la NBA O sea Por no estar en condiciones Han aparecido una vez Y nos creemos Que Finales de la NBA Las regalan Y Y no se regalan Y vamos Para lo que le viene En los próximos años A En la conferencia oeste A Don Chiche Me extrañaría bastante Que consiguieran volver O tener tantas Una oportunidad Como esta O sea Por eso que Para mí En la imagen Dada por Por Don Chiche Y también por Dallas Pero sobre todo A mí me duele por Don Chiche Porque Evidentemente Es el mejor del equipo Con muchas diferencias Sobre el segundo Pero Tío Has llegado A la cita Con tu Que te puede cambiar La vida Pues Tío No has estado bien Es que Para mí es eso No has estado bien Y tan Y tan secado Pues quizás Dos estrellas Que Que bueno Que los Jays Ya sabemos Que No son los mejores jugadores De la NBA O sea Tú eras el mejor jugador En la cancha Y quizás No has podido De desequilibrar Marcos ¿Quieres defender A Luka Don Chiche? No O sea A ver Yo simplemente Decir también Que Entiendo lo que dice Paco Pero claro Es que Luka Don Chiche Fue el que Los llevó hasta ahí Y es lo que Y es lo que decía Jesús O sea Llegó completamente Reventado Pero ya no por el hecho físico Sino porque Es que fue el que Los llevó hasta ahí O sea Él fue el principal culpable Durante la regular season Luego durante todos los playoffs Entonces Es normal que llegas Y al final Que sí Que a lo mejor Es la única oportunidad Que llegas y tal Pero joder Los llevó A una final De la NBA O sea Yo creo que eso también Lo tenemos que poner Un poco sobre la mesa Porque se están criticando Que si no defiende Que si no ha hecho nada En las finales Ya Pero es que están en las finales Por él No única y exclusivamente Sino por él Entonces creo que Él se está siendo Un poco injusto Y es que además Se está enfrentando A un super equipo O sea Porque Don Chiche Está al mejor nivel Defendiendo Haciéndolo todo A lo mejor Dallas gana Un partido más Pero a estos Celtics No les va a meter mano En un caso O sea Era tan la diferencia O sea La diferencia era tan bestial Porque al final Tú miras Lo que tú decías Paco Tú miras a Luca Que es el mejor jugador Del equipo claramente Miras a Kyrie Que va un poco Pues depende del día Y en Boston no juega ¿Sabes? Y luego el resto sí Que Pille hace un buen trabajo Que tienes a Lively Que está haciendo Un grandísimo trabajo Pero joder Son un equipo No te voy a decir del montón Pero oye Un equipo Para pelear unas semis de conferencia No para pelear unas finales De la NBA Entonces creo que el Luca Les llevó a un sitio En el que No debían estar Entre comillas Entonces creo que Se está haciendo un poco Injusto con Con él Aunque es verdad Y estoy de acuerdo contigo Que las finales que hace Pues obviamente Están muy alejadas de su nivel Pero Desde el punto de vista defensivo Porque ofensivo Tampoco que más puede hacer O sea Joder O sea podía estar más acertado Y lo que quieres Pero claro Llevaba una reventada Encima de cuerpo Es que la foto esa Que decía Jesús Era una raridad O sea parecía Que el tío venía De la trincha Pero voy a decir También una cosa Él tuvo Antes de las finales Si no me falla la memoria Ocho días de descanso Y luego La serie Con Minnesota No fue muy larga Creo que fue un 4-1 ¿No? 4-1 O sea Que sí Que yo entiendo Que venga reventado Pero Descanso 8 días Y 10 los Celtics Pero Y a mí no me justifica Que luego llegues A unas finales de la NBA Y esté En ese estado defensivo Y luego que Por ejemplo En triples Puede ser Una estadística Donde tal Un 24% Un 24 Un 24 O sea Que es que Los dos últimos partidos De Don Chiquel No Los tres últimos partidos Dos de nueve Cero de ocho Uno de siete Pero es que Yo también estoy muy de acuerdo Con Mikel Yo creo que a Don Chiquel Lo que más le pesa Mucho más que el físico Es lo mental Es lo mental Para mí Y es que tú lo ves Porque empieza un partido Y no le pitan Las tres primeras faltas Y el tío está fuera Entonces ahí ya Te empieza a fallar Te empieza a intentar Empieza a preocuparse más Por chocar Para que le piten faltas Yo creo que lo mental Y más que lo físico Que es verdad que lo físico Obviamente Puede mejorarlo Obviamente Siempre se puede mejorar Pero Pero joder Es que el tema mental Y bueno Él lo reconoce Y la gente alrededor Y tal Lo reconocen Pero claro Es que si además Fuese Tuviese la mentalidad De Michael Jordan Y tal Pues apaga y vámonos Algo malo tenía que tener Pero bueno A ver Todavía es joven Al final Es como Taitum Taitum al final 25-26 años Y tú te pones a ver Salvo excepciones Jordan Giannis Y toda la gente Gana a partir de los 27-22 años Entonces bueno Tampoco me parece Es una mala imagen La que dejas Pero yo creo que no va a ser La última vez Que lo vayamos a ver En unas finales ¡Suscríbete al canal!